¿Qué tal amigos de Terra TV? Soy Francisco Ule y es un honor para mí contarles que hoy voy a entrevistar a dos grandes personajes de la televisión chilena. Es Tulio Triviño y Guaripolo quienes me acompañan en el día de hoy para promocionar además el Radio Guaripolo, el nuevo espectáculo de 31 Minutos que va a ser parte de su gira desde el 10 de julio hasta el 21 de julio en Santiago y luego habrá espectáculos también en regiones, en las ciudades de Iquique, Antofagasta, Rancagua y Puerto Montt en el sur. Hola, comencemos esta entrevista Tulio Triviño. Considerando que eres un rostro televisivo, ¿cómo es para ti ahora estar en la radio? ¿Te incomoda o te gusta este nuevo formato radial de 31 Minutos? No, Francisco, me encanta. Me permite crear y mantenerme lejos de las luces que a veces encandilan mi sencillez habitual. Me permite predicar con el ejemplo y dar cuenta de mi testimonio de fe para las nuevas generaciones. Y en tu categoría de personaje más reconocido de 31 Minutos, ¿qué opinas sobre la incipiente popularidad de Guaripolo? Mira, la verdad es que nunca lo he visto y no lo conozco. Recién ahora lo estoy viendo. Soy acá. Eso indica mi generosidad para darle oportunidad de los rostros nuevos. El espectáculo se llama Radio Guaripolo. ¿Quiere decir que vas a tener menos protagonismo? Yo, tal vez por la generosidad que tuve al ponerle el nombre de Radio Guaripolo, ustedes duden de mi protagonismo. Pero les aclaro que estaría ahí, discretamente trascendental, dando lo mejor de mí en función de un bien mayor, el arte. Vamos a ver si es que va a ser así. Guaripolo, ¿crees que podría superar la popularidad de Tulio? ¿Hagas usted creer que yo mismo me autodenominé el personaje favorito de los niños de 31 Minutos? ¿Ah? No. Esa fue una votación entre ese papi globo y el socio del INE que se fue de PLR. Chuta. ¿Y por qué crees que Tulio en su comunicado de prensa te ningunea señalando que usas términos de Lampa? ¿Por qué es un ciútico antidioso que no tiene calle como yo? Creo que la única calle que conoce es la entrada de autos de su casa. Ahora deberán trabajar juntos en este nuevo proyecto radial. ¿Cómo ha estado la convivencia entre ustedes? Está como el evento, pero nos tratamos con respeto. Usted sabe, lo cortés no quita las garrapadas. En Radio Guaripolo, ¿podremos disfrutar la faceta más actoral de ustedes? ¡Oh, por supuesto! De hecho, estuve tomando clases particulares de actuación actoral en la escuela del maestro Patricio Achorro. Mira tú vas ahí, hasta dando el nombre para promocionar. Algunas personas esperaban que luego del Festival de Viño ustedes tuvieran una caída estrepitosa. ¡Oh, perdón! Me caí ahora. ¿Es Radio Guaripolo un tapabocas para todos sus detractores? Ah, efectivamente tuvimos una caída estrepitosa, pero fue porque un gracioso sacó la escalera para bajar del escenario. ¡Oh! En cuanto a si Radio Guaripolo es un tapabocas, solo te puedo decir que es la única solución para pagar nuestras deudas. La última temporada de 31 Minutos fue en 2005 y claramente la televisión va cambiando sus objetivos rápidamente. ¿Cómo enfrentarán el modelo televisivo de 2014 al volver a estar en el medio? Mmm, mira, no entendí la pregunta, pero si lo que quieres es saber si vuelvo a la televisión, la respuesta es que no confirmo ni descarto nada y que mi futuro no es más que este momento. ¡Oh, qué sabio! Sí, y poético. Bueno y finalmente queridos amigos, debido a su ausencia en la televisión por 8 años, ¿cómo esperan reconquistar al público de antes y cautivar a los eventuales nuevos fans? Con sopaipa, sírve de una. Sí, come y huevito duro. Ok, muy ingeniosa la respuesta de nuestros amigos entonces, a quienes les agradezco haber compartido este momento histórico para la televisión y también para Terra. La billetera. Disculpa, panzancito. Un bonito apellido, me encanta tu apellido, Ule. Sin H, por si acaso. Y suerte con tu fábrica de manteles. Y de patitos. Ok, muchas gracias por los buenos deseos. Y saludos a tu hermano Calule. De hecho tengo un hermano que se llama Carlos Ule. Oh, genial. Saludos, Carlitos. Le damos las gracias a nuestros amigos de 31 Minutos y no se olviden, Radio Guaripolo, el nuevo show de 31 Minutos que va a cautivar a los de antes, a los que están presentes y de seguro a las generaciones que vendrán. Gracias. 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 Gracias.